MENPO GIARDINELLI Mempo Giardinelli es escritor y periodista argentino. Es autor de novelas, libros de cuentos y ensayos, y escribe regularmente en diarios y revistas de la Argentina y otros países. Nació en Resistencia, Chaco, lugar donde reside desde 2001, luego de vivir en Buenos Aires, Corrientes y México. Su obra ha sido traducida a 20 idiomas y ha recibido numerosos galardones literarios en todo el mundo, entre ellos el premio Rómulo Gallegos en 1993 y el premio Pregonero de Honor en 2007. También recibió el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Poitiers, Francia, en 2007 y otras importantes distinciones literarias en América y Europa. Además, fue el creador y director de la revista Puro Cuento, que puso en marcha en Buenos Aires, luego de que regresara de su exilio en 1984. Como docente, enseñó en la Universidad Iberoamericana de México, fue profesor titular en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y desde mediados de los 80, es profesor visitante en la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Ha dictado cursos, seminarios y talleres y ha dado lecturas en más de un centenar de universidades y academias de América y Europa. En 1996, donó su biblioteca personal de 10.000 volúmenes para la creación de la Fundación Mempos Giardinelli, con sede en El Chaco, que se dedica al fomento del libro y la lectura y a la docencia e investigación en pedagogía de la lectura. Esta fundación ha creado y sostiene diversos programas culturales, educativos y solidarios, reconocidos a nivel nacional, que tienen como eje la promoción de la lectura, sobre todo entre los niños y los jóvenes. En este capítulo de los invitados, Mempos Giardinelli dialoga con Nancy Calomarde, investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, sobre su obra literaria y la importancia de fomentar la lectura. Los invitados Me gustaría iniciar esta conversación con vos proponiéndote una reflexión acerca del rol del intelectual en Argentina y en Latinoamérica, en función particularmente de tu propia trayectoria como intelectual. Que si algo no puede decirse de vos como escritor, es que seas un escritor de cenáculos. Digamos, has tenido a lo largo de tu trayectoria una profusa labor en cuanto has dirigido revistas literarias, te has ocupado de proyectos de promoción de lectura, has tenido una trayectoria sindical, es decir, has ocupado múltiples espacios en la vida cultural de este país que me invita a pensar en este lugar peculiar del intelectual. Y entonces, una propuesta es que conversemos sobre eso. Bueno, digamos que seguramente en mi caso, como el de muchos y muchas colegas en la Argentina, cuando digo colegas me refiero a gente de la academia, escritores, escritoras, poetas, periodistas, cientistas sociales, historiadores y demás, creo que pertenecemos a una tradición, a un linaje. Nadie inicia una vida o una posición intelectual de la nada. Ese linaje viene de los libros que hemos leído. Siempre sostengo, somos lo que hemos leído. Y lo que no hemos leído también nos determina, en cierto modo. La Argentina tiene una tradición muy fuerte, por lo menos de Mariano Moreno, Esteban Echeverría, mínimamente. Pero todo el XIX y el XX son siglos que están atravesados por fuertes debates intelectuales, por presencias muy dominantes en la sociedad, que han funcionado de alguna manera como faros a los que en determinadas instancias, distintos sectores de la sociedad han mirado como una orientación. Al mismo tiempo hay una especie de mérito constante. Esto es muy argentino, muy argentino, que es una especie de mérito, no diría tanto como una degradación, pero sí hay como una morigeración permanente. Hay una sospecha, diría yo, genética, del rol de los intelectuales. Yo no sé si esto es porque Moreno se murió muy joven, porque Echeverría tardó en venir, porque Sarmiento o Alberdi discutieron como discutieron, o si José Hernández fue exiliado como lo fue Mitre y lo fueron tantos más, o si el cambio de Lugones, del Lugones de 1896 al Lugones de 1930. Yo no sé por qué, pero hay una especie de permanente desconfianza. La sociedad argentina tiene una mirada hacia el intelectual que a mí siempre me pareció muy paradojal. Yo tengo un libro que se titula El país y sus intelectuales, donde trabajo sobre esta idea. Es una especie de mirada permanentemente, no diría de amor y odio, pero sí de aceptación y rechazo, de encantamiento y crítica. Esto es algo que, bueno, con lo cual uno tiene que convivir. Creo que hoy en la Argentina, en el presente actual, la Argentina después de la dictadura ha tenido una gran recuperación en todos los sentidos, y el pensamiento, el campo intelectual, digamos, como creador de ideas, de propuestas, de creación y construcción de ciudadanía para un mejoramiento de la democracia, creo que el aporte de la intelectualidad argentina ha sido extraordinario. Yo siento que soy uno más en ese conjunto. trato de prepararme, de estudiar, de producir con la mayor honestidad que uno pueda encontrar en su corazón, y bueno, también con la valentía cívica que exige salir y decir lo que tenés que decir. Y bueno, yo no soy un hombre de grandes ideas, creo que tampoco soy un hombre de grandes polémicas. siento mucha admiración por otros colegas y me siento muy honrado de formar parte, digamos, quizá de una generación o de una época, yo creo que es más una instancia epocal que a mí me tocó y de la cual me siento muy honrado. El exilio supongo que también tuvo que ver en esto. Y en esta pluralidad de la intelectualidad argentina, creo que los intelectuales estamos haciendo un gran aporte, un gran aporte a la construcción de esta civilidad, de esta ciudadanía y al perfeccionamiento de nuestra democracia. Realmente si uno piensa solamente del 83, 84 para acá, la cantidad y la riqueza de la producción intelectual argentina en la historia, en la ciencia de la educación, en la literatura ni se diga, en las ciencias políticas, incluso en la economía, que para mí es uno de los aspectos más, quizá cuestionables desde mi óptica. Pero en todos estos terrenos, en las comunicaciones, en la informática, bueno, yo veo que hay en general una producción que es extraordinaria, superlativa. Una de las cosas que voy a hablar en mi conferencia en la universidad es precisamente sobre eso, sobre la sobreabundancia de producción extranjera que atienden nuestras universidades, que viene de un periodo que se comprende, pero que no se está mirando lo que se está produciendo en la Argentina. Digo, no se está mirando con la suficiencia que yo esperaría. ¡Gracias!